¡Hola y muy buenas a todos! Pero bueno, ¿esto qué es, gente? ¿Qué pasa? ¿Pensabais que esto no iba a volver nunca? Pues sí, pues sí, estamos en Resident Evil 4, gente, justo donde habíamos dejado. ¿Qué diréis? ¿Dónde lo habíais dejado? Pues sinceramente, me he tenido que ver otra vez unos cuantos vídeos míos, porque ni me acordaba. Así que bueno, la gente que esté nueva suscrita al canal y no haya visto nunca los episodios de Resident Evil, os invito a que lo sigáis, porque está bastante bien, ¿vale, gente? Dejadme un segundo, ¿vale? Que me haga otra vez con los controles, porque nada, acabo de entrar y he dicho ¡Ah, grabar! Como Dios manda. ¿Vale? Entonces, a ver, habíamos rescatado a Ashley ya de la iglesia, ¿vale? Y habíamos saltado justo de una ventana, ¿no? Bueno, por algún lado no habíamos ido, ¿vale? Entonces a ver un momento que me centré. ¡Uy, perdón! Golpe al micro. Vale, tenemos, ok... Vale, vamos a combinar... Así, ¿no? Con esto... Esto es para equipar, la pistola estamos bien... Ok. Y disparábamos con este, vale. Cuchillo. Vale. Vamos a ver qué tal, gente. Venga. La has abierto. A ver qué tal. Líada, liada. Hostias. Vale. Eh... ¿Cómo podíamos ver el mapa? No había un botón para ver directamente el mapa, pero bueno. Vale. Tenemos que ir para allá. Ok. Y por aquí no podemos ir. Vale, tenemos un buhonero justo delante. Ok. Vale. Esto, pues... Venga, vamos a darle cañita. No veo lo... No sé, lo veo como raro, pero bueno. A ver si se corre. Ok. Se me hace un poco chungo el control ahora. Vale. Poco veo para que encima la Ashley se me pegue tanto, pero bueno. A ver. Ok. No hay nada más por aquí. No hay nadie más. Perdón. Vale. Vamos por aquí. ¿Y así no podía cambiar de arma? No. Así también se controla, vale. Vale. Vale, supongo que tenemos que ir... Por allí, ¿no? A ver, las cajitas. Ponición del rifle. Vale. A ver, un momento. Vale. Con la... Coño, ¿cómo se llama esta letra? La I. Ok. Vale. A ver. Vale, está a tope la escopeta. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Ah, no. Es máximo dos. El rifle. O no se puede recargar así el arma, gente. Ah, vale. Pues nada. A lo mejor no se puede recargar de la otra manera. Vale. Entonces es por aquí, ¿no? Sí. Por aquí. Vale. Por aquí, por aquí. Bajar. Vale. Con cuidado. El interior bueno tiene que estar por aquí. Pero tampoco nos fiemos. Aquí está, aquí está, vale. Vale, a ver, un momento. Vender piezas muy raras. ¿Qué me vendes nuevo? La red 9. Bueno, tampoco me llega porque tengo 11.000, ¿no? ¿Tengo 120? ¿120.000? ¿Y por qué tengo tanto? Madre mía, no soy de aquí un magnate. Vale, a ver. Tenemos algo para vender. Espinela. Esto se podía vender. Esto no, esto no. Y ya está. Ok. Entonces... Creo que esta era la mejor pistola del juego. Puede ser, no sé. Vamos a comprarla. Y vendemos esta, ¿no? Hostia, pero mirad lo que ocupa. Eh, ¿cómo podía? Así. Vamos a dejarla aquí. Supongo que esto la podemos vender, ¿no? Esta también nos la vende. Que esto nos iría bien. Por el hecho de que... Tenemos balas. A ver. Vamos a vender la pistola. Y ahora... Compramos... La TMP. Mira, que justo cabe donde la pistola. Pasa que... Habría que... Vale, un momento. Vale. A ver. Vamos a... Potenciar el... Vale. Vamos a mejorar la escopeta también. Vamos a... Hasta 50.000 vamos a bajar, ¿eh? Ya está. No vamos a bajar más. Vale. Entonces ahora... Dejarme que... Mira. Esto aquí... Esto aquí... Vamos a hacer sitio. Vale. Simplemente tengo que equivocar el botón, ¿o qué pasa? Esto aquí... Otra vez. Esto aquí y entonces... Otra vez. Vamos a... Aquí. Aquí. Y esto vamos a dejarla aquí. Porque entonces ahora... Es que creo que... Para que... Por ejemplo. Porque quiero coger una cosa, sí o sí. A ver. Para que... Quiero comprarle esto. La culata red 9. No, la culata esta. Que es para la TMP. Entonces... Vale. En el momento la mira, la culata de red 9 no creo que la compremos, gente. Si no... Ya me lo deis en los comentarios a ver... Si la compramos o no, pero bueno. Entonces ahora tengo que combinar... Ahora. Ok. Y al equiparla, en teoría... Ahí está la culata. Vale. Vale. Pues guay. No cabe en otro lado esto que no sea como la tenemos puesta, ¿no? Ok. Venga, vamos. Vale. Vamos a ver. Y para arriba. Vale. Con cuidado. Y nada. ¿Dónde estamos? Vale. Vale. Cuidado, ¿eh, gente? Vamos a guardar. Recordad que esta serie intento que sea... Capítulo por capítulo del juego. Es decir, no hay cortes y todo. Porque, bueno... Es que... Si no, vamos a estar aquí hasta el año que viene. Y no puede ser porque... Viene el Assassin's Creed. Agárrenlo. Vale. Eh... Si los viera. ¿Dónde está? Vale. Ahí. Adiós. Vale. ¿Cómo vamos de... De cegadoras? Tenemos bastante. Pero también tenemos bastante munición de pistola, ¿eh? Vale. Vale, ya está. No quiero gastar las cegadoras porque... Ahora tenemos tres y solo ha venido uno. Pero a lo mejor en un momento dado nos vienen dos, ¿sabéis? Entonces no creo que aquí haya nada porque ya lo registramos en su momento, si recordáis. Entonces hay que irse por la derecha. Hay que irse por aquí. Es decir, no creo que haya nada. Voy a echarle un ojillo rápido. A ver. Esto no se puede... Es para empujar solo. Pues sí, sí que hay cosillas. Bueno, echaremos un ojillo rápido porque vamos a estar... Esta mañana. Vale. Munición de la TMP tenemos bastante, ¿eh? Y eso no mola. Cuando te dan tanta munición no mola. Vale, esto es para saltar. Vale, vamos a dejarla así arriba. ¿Dónde está? ¡Calla! Ahí viene. Vale. Vale. Vale, ahí viene. Con cuidado. Vale. Cuidado. Que van a por la Ashley. ¡Eh! Bájala ahí, anda. Detrás de mí, ¿eh? Vale. 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 Cuidado. ¿Pero por qué no bajas, compi? Ah, vale. Vale, vale. Esto no lo sabía. Vamos para atrás, Ashley. Joder, que de una punta, bo. ¿Cuánto? A ver, ¿cuántos tiros más? Claro, nos dan mucha munición, pero luego también necesitamos mucha munición para petarlos. Vale. No quiero gastar más munición, la verdad. Así que nos vamos a ir. Venga. Por aquí era. ¿Lo que vamos a entrar? Vamos a entrar en las que nos pilla de paso. Vale. ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! La trampa de oso, loquete. No la hemos comido ni a Ashley ni yo, porque mira. Vale. Para atrás, Ashley. ¿Por qué no puedo pegar? Vámonos para atrás, Ashley. ¿Pero dónde vas con la niña? Vale. Cuidado, Ashley. Que detrás teníamos a uno. Está fuera. Vale. 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 Hay que seguir recto, cuidado con la trampa de oso. No hay nada por aquí. Vale. Nada por aquí tampoco. Por ahí no puedo ir. Imagino que por aquí tampoco puedo ir, ¿no? Vale. Vamos por aquí. No hay ningún tesoro y nada, ¿no? Creo que el tesoro nos lo marcaba, ¿no? Sí, con una X. Sí, con una estrella, perdón. Vale. Vámonos, Ashley. Esconderse. ¡Hala! Si nos sale esto aquí, es por algo. Quédate aquí, Ashley. Un poco de tensión, ¿eh? Vale, vamos a guardar. Sera y terceros. Continúa sin conocerse el paradero de Sera. Seguramente esté utilizando los antiguos pasadizos que le había enseñado su abuelo, que se hubiera cazado en estos parajes hace muchos años. Estoy casi seguro de que tiene escondida nuestra posesión en algún lugar del bosque. Si su abuelo estuviese vivo, lo habría utilizado para encontrar a Sera. Pero, ¿cómo supo que se le había inyectado un huevo en su cuerpo? Y el hecho de que fuera capaz de estiparlo antes de que explosionara es preocupante. Otra cuestión que me preocupa es que Luis escapase con nuestra posesión justo antes de la llegada del agente americano. No creo que fuese una mera coincidencia. Tiene que haber otra facción implicada en este asunto. Luis es el que conocimos, ¿no? Para arreglar la situación, debemos capturar a Luis y esperar a que se le pasen los efectos de la droga antes de inyectarle otro huevo. Después, quien quiera que esté tras este, tendré que dar la cara. Nadie se interpondrá en nuestros planes. Quienes lo intenten, lo pagarán muy caro. Luis es el que nos encontramos ya, ¿no? Creo. Vale. Venga. ¡Uf! Pinta cuanto menos interés. Vale. Ahora entiendo por qué la munición de rifle. Vamos a dejarnos... Vamos a ponernos aquí. Creo que sea un tiro limpio. ¡Un forastero! Vale, le ha salido el bicho, ¿eh? Habrá que estar atentos, gente. Vale, un forastero, pero ¿de dónde me vienen? Vale, ahí viene uno. Vamos. ¡Pero no nos podía pegar! ¡No entiendo! Vale. Vale, a ver. Vamos a ver si podemos forzar otra cabeza de esas. ¿Tú vienes con esa cara? ¡Hostias! Tú sí, ¿no? Venga. Vale. Hostia, Kevin, compi. Vale, hay que forzar que venga ese con nosotros, ¿eh? Vale. Vamos por aquí. Hay que forzar que baje. ¡Qué puta! No baja. Madre mía. ¿Me puedes morir ya? Hostia, puta, digo, estoy escuchando algo muy cerca. Vámonos. Digo, estoy escuchando algo muy cerca, gente. Vale, vamos a curarnos con uno. Ella está escondida, así que no pasa nada. Vale. ¿Cómo vamos a escopetar? Vamos a usar esta. Es que no viene ella, tío. Mírala, qué cabrona. Vale. Perfecto. Pues lo vamos a usar, gente. Vale. Aquí hay una caja. Vale. Vamos. ¿Había algo aquí? Aquí no hay nada excepto una pestosa. Vale. Mmm, qué rico. Vale. Iremos ahora por Ashley ya. No tiene pinta de haber nada por aquí. No. Vale, ven. Vale, eso ya está. Ok. Abajo la pistola, pero con cuidado porque ahí hay una. A ver si la podemos petar desde aquí. Es decir, está ahí quieta, ¿no? Vamos a coger la que nos han dado ahora. Muy bien, Kevin. Muy bien. Eh, de verdad, Kevin, chico. Eres subnormal. Cuidado. Dos granadas hemos tirado. Madre mía. Vale. Vale. A eso se puede abrir, quiero recordar. Vale. No hay nada, ¿no? Por aquí solo se puede entrar. Ok. Pero aquí se puede saltar. Bueno. No hay nada por aquí, parece. Suena como el Kodama del Nioh ahora mismo. ¿Por dónde hay que ir? Ay, Kevin, tan fácil como esto. Y tú la cagas como siempre. Vale, aquí había el tesoro que ya lo cogimos. Entonces hay que seguir para adelante. Derivarnos. Si lo que quiero es bajar. Ay, tranquilita, ¿eh? Vale. ¡Hostias! Aunque petemos dos, en teoría pasamos. Por aquí. Y pasamos por aquí. Ay, Dios mío. Esta creo que es la que vimos en un episodio que decían que con ayuda de alguien podríamos abrirla. Creo, ¿eh? Tampoco me hagáis mucho caso. Otro buhonero. No tengo nada para vender, así que... Un momento. Me voy a decir, no venderás por casualidad. Comprar esto. Quiero mantenerme siempre en 50K. Vale. Leon, ¿qué me digas? ¿Qué me digas? No me digas. Bueno, estoy afraid de que te lo digas. Hemos perdido contacto con el chopper. Alguien debe haber disparado. Pero no podemos determinar quién. ¡Great! Estamos preparando otro chopper para ti. En el momento, quiero que te vayan hacia el punto de extracción. ¿Vale? Bueno. Pues ahora... Hay que ir para allá. Tenemos dos caminos, los cuales están cerrados, pone. Bueno, eso pone, así que habrá que ver cómo entramos. En las cuales hay dos tesoros. ¡Hostias! ¡Adiós! Perfecto, ese es el final del juego, gente. Una cabaña muy resistente, tiene pinta. Ese es colega. No la coce en la cabeza y se queda inconsciente. No la coge, no la coce, no. ¡Ojito! How rude. And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, oh, excuse me, your highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, no me importa. Hay que ser algún tipo de síntoma obvio antes de que te vayas a uno de ellos. ¡Gracias! ¡Dé munición para todos! Ok, es hora de jugar. Vamos. Esto. Vale. A ver cómo lo hacemos. Gente, gente liada. Eh. Vamos a gastar munición como si no hubieran mañana. Por arriba nada, ¿no? Ok. Cuidado. Hombre, pues no. Hora de irse para arriba. Si no tenemos muchas ganadas, tío. Vámonos, hay que irse, Sera, chico. Oligon, como te ames. Pero hay que irse ya. Hay que coger la munición que nos están dando, hay que cogerla. Y eso también, es dinero. ¡Ah! Vale, esto nos va a ir bien. Escondido aquí, vale. Hay que evitar que lleguen hasta aquí. Quita, bicho. Hostia puta. Ok, ok. No problema. No problema. Vale. A ver, cógeme esto, los dos. Vale. 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 ¿Cómo vamos de munición? Vamos a usar esta. ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Hostias, vale. ¡No! Madre mía, gente. Me había fijado que tenía una detrás y yo pensaba que se había deshecho, gente, tío. Putada. Putada, putadita. Venga, vamos, va. Por eso tenemos al buhonero aquí, ¿sabes? Venga, va. Podemos saltarnos esto. Venga, va, venga, va. Para adelante, para adelante. Vamos. Vale. Hay que poner los dos armarios. Una vez ponemos dos armarios es fácil aguantar porque solo entran por un lado al principio y la escopeta para el final. Luego hay que subir las escaleras y a partir de ahí administrar ganadas. Esa va a ser la táctica, gente. Así que a ver cómo sale. Vale. 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 Venga. Hay que poner esto. ¿Por qué no puedo moverlo? Uno, dos. Ahí. Vale. Vamos, vamos, vamos. Ahora aquí. Uno y dos. Vale. Cogemos esto. Vamos a equiparnos con todo lo que podamos. Vale. Vamos para arriba para ya tenerlo todo también. Vale. Uy. Digo, ¿qué pasa? Coño, venga. ¿Dónde está la planta? Combinar. Combinar. Vale. Vale. No entra ni Cristo aquí. Coño, creo que lo podíamos mover también. A los dos. No, es que tío, ya está aquí. Usamos este. Vale. Coge una de estas. Vale. 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 Vamos a coger todo de aquí. Vale. Vale. ¿Cómo cae detrás de ti? Hostia, qué susto. Vale. 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 Él sube. Venga, está bajando. ¡Hostias! ¿Y esto? Sí, hombre. Tira para adelante. Anda. Sí, hombre. Bajando. Anda. Cuidado. Cuidado. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dime qué tenemos ganada. Uf. Tira esto. Vale. No, 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 no. 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 Tira esto de aquí. Sí, hombre, venga. No. Vale. Vale. Vamos. Aquí tirando escaleras, gente. Vale. Vale. Espera. Vamos a curarnos. Vale. Una vez esto. Vamos a equiparnos con esto. Detrás. Uf. Uf. Por favor, qué tensión. Dios mío. Guau. 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 Por favor, qué tensión. Guau. Perfecto. Bueno, gente. Final del capítulo aquí. Espero que os haya gustado el retorno. Ya se me pidió por comentarios en YouTube y ya contesté que estaría más pronto que tal. Más pronto que tal volvería a la serie. Espero poderla terminar antes de que salga Assassin's Creed. La verdad tenemos 20... Nada. No tenemos 20... No. Tenemos 18 días, creo. No creo que esto de 30 episodios. Así que... A ver qué tal miraré. A ver si podemos hacerlo. Si lo hacemos episodio diario, pues lo acabaremos bien. Así que bueno. También quiero saber qué opináis. Si os gusta que hayan vuelto a esta serie. Si no os gusta. Si... Lo que sea, ya vale, gente. Ya sabéis que... Like si os ha gustado. Dislike si no os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Yo me despido. Leon y Ashley se despide. Y mañana más. Y mejor. Adiós.